Dicen que quieres verme, que estás loca que vuelva Dicen que no es pa' chavo, que lo que quieres verga Pero se te hizo tarde, otro que te resuelva Por mi cágate en tu madre, y vete pa' la mierda Dicen que quieres verme, que estás loca que vuelva Dicen que no es pa' chavo, que lo que quieres verga Pero se te hizo tarde, otro que te resuelva Por mi cágate en tu madre, y vayas a la mierda No se pierda Págane y llame, porque ya no me interesa No tenemos que me acuerda Los ricos que chingan, los ricos que besan Como le pasaba la lengua encima de la cabeza Pero busco la lista de puta y se va la tristeza Ya no tiene VIP, todos los regalos que eran pa' ti Me lo fumé, me lo bebí, me lo metí, me lo huelí Y otra persona está ocupando tres pasos Tu amor le da de puta igual que tu perro lazo Yo que por poco le regalaba un palacio Yo que por poco le compro un rol y no te merecen un caso Si te conozco ni te vi, mejor cruza la calle y síguelo por ahí Ya yo no te quiero, me tocó decirte adiós Ya yo no te quiero, bebé, tarde te cogió Ya yo no te tengo, estoy mejor, gracias a Dios Yo no te perdí y tú fuiste la que regaló Dice que quiere verme Que está loca que vuelva Dice que no es pa' chavo Que lo que quiere es verga Pero se te hizo tarde Otro que te resuelva Por mi cara ten tu madre Y vete pa' la mierda, no se pierda Esta cara quiere volver y no importa que se la pegue No le importa si jangueo ni a la hora que llegue Ni cuantas veces la niegue Cuando conozco otra puta Ella como no te viene Ahora me llama y me busca el choete pa'l carajo Cágate en tu madre No quiero una puta perra que me joda ni me ladre Ahora tengo par de golfas hago trío y de madre Al principio no quiere chavo, al final siempre un descuadre No llames ni me persigas, no me jodas ni me exijas Ya yo odio todo todo y tú sigues amando mi pija Porque en mi te fijas Si ya yo te rechazo, salte de mi vida A ti ya no te hago caso Ya yo no te quiero, me tocó decirte adiós Ya yo no te quiero, bebé, tarde tengo yo Ya yo no te tengo, estoy mejor, gracias a Dios Yo no te perdí y tú fuiste la que perdió Yo no te quiero, bebé, que está loca que vuelva Dice que no es pa' chavo, que lo que quiere es verga Pero se te hizo tarde Tú quisiste cambiar por día Tú quisiste cambiarme y te doy la gracia Ahora compro condones todos los días en la farmacia Yo pensaba que nadie me lo iba a hacer tan rico Ahora tengo mil novias en Colombia y Puerto Rico No me veía futuro porque vendía perico Ahora vendo conciertos y me estoy haciendo rico Te pasa jodiendo y ahora quieres verme Tu huevo hecho un polvo y después se duerme Yo no quiero ni verte ni pa' darte verga Que otro te resuelva, mi bicho está en huelga Ahora tú quieres volver, pero ya no quiero que venga Vete pa' la verga y disculpa mi jerga Yo estaba pa' ti y tú comiéndote la foca y mierda Espero que te vayas lejos pa'l carajo Y que te pierdas Me dice que no te interesan mis chavos Pero tampoco me interesas Tú tengo jevas nuevas que me clavo No vengas con el cuento ese de que soy tu favo Si otro cabrón te lo metió al fin y al cabo Cuando rompimos pa'l de putas le pedí consejos Me dijeron que no te llores y que no seas pendejo Me meto pa'l de perco, fumo pato y me despejo Ahora quieres volver porque estoy haciendo un disco con Ñejo Merezo rato y crees que sabe arranca pa'l carajo Si quieres chingarle está bien perro yo arribito abajo Te sigo en relajo contigo yo me voy pa' tabajo Pero sin envolverme porque ahora semanal yo viajo Ya yo no te quiero, me tocó decirte adiós Ya yo no te quiero, bebé, tarde te cojo Ya yo no te tengo, estoy mejor gracias a Dios Yo no te perdí y tú fuiste la que perdió Dice que quieres verme Que está loca que vuelva Dice que no es pa' chavo Que lo que quieres, verga Pero se te hizo tarde Otro que te resuelva Por mi cagate en tu madre Y vete pa' la mierda No se pierda No se pierda Electric on the beat, beat, beat No se pierda 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 Gracias por ver el video.